La verdadera razón por la que California tiene tantas personas viviendo en las calles. El estado de California es la quinta economía más rica del mundo, pero ello no basta para que un problema, que no es nuevo, esté haciendo crisis, como lo es el de la creciente cantidad de personas que carecen de una vivienda digna de ese nombre y viven en las calles. El problema se presenta por igual en Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento y otras ciudades californianas. Y hay mucha gente que se siente frustrada, irritada e indignada al ver la indigencia en las ciudades, mientras se gastan montañas de dinero cada vez más altas en soluciones que no llegan. La verdad es que hay problemas que no se resuelven solo con dinero, y el de la gente sin hogar es muy complejo, además que tiene muchas aristas, tanto sociales como económicas. La alarmante drogadicción que ha llevado a números récords las muertes por sobredosis y el maltrato doméstico que obliga a una mujer y a sus hijos a escapar de un hogar inviable son solo dos ejemplos de cómo los factores sociales alimentan constantemente el flujo de personas que viven en condiciones precarias. En paralelo, la falta de coordinación entre los gobiernos, los crecientes costos de la tierra y de los recursos para la construcción, y la alarmante lentitud en la ejecución de los proyectos gubernamentales de edificación de viviendas, completan el cuadro sombrío que enfrenta California con la gente sin hogar. Vamos a dedicar este video a las verdaderas razones por las que California tiene tantas personas viviendo en las calles, un problema que ya está corroyendo el tejido social de las principales urbes de ese estado. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Con la peor inflación en 40 años, sumado a la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos, la gente en la calle se multiplica. Con Estados Unidos registrando una inflación analizada de 8.2% en septiembre del año 2022, una mínima reducción con respecto al 8.3% de agosto, la lucha de la economía más grande del mundo contra la espiral inflacionaria está lejos de terminar. El índice de inflación más que cuadriplica el objetivo de 2% de la Reserva Federal y aumenta la probabilidad de que ésta continúe incrementando las tasas de interés para drenar liquidez e intentar frenar la escalada de precios. Neil Burrell, director de inversiones de Premier Milton Investors, dijo, La FED necesita reaccionar en la próxima reunión y continuar manteniendo una política estricta hasta que haya alguna señal de que la inflación está bajo control. Y añadió, esta impresión eleva el nivel de incertidumbre y es una mala noticia para la economía en general, pero para los consumidores en particular. El pico de las tasas de interés, con toda probabilidad, será más alto ahora. Es difícil encontrar algo positivo en esto para la economía o los mercados. En medio de la peor crisis inflacionaria de las últimas cuatro décadas y un consumo de drogas que no para de crecer, cada vez es más evidente la indigencia en las calles de las ciudades estadounidenses. 100.000 muertes por uso de drogas solo en el 2021 en Estados Unidos, ningún otro país desarrollado tiene ese problema. Estados Unidos alcanzó en 2021 uno de sus hitos más oscuros cuando más de 100.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, un 15% más que en 2020 y una cifra récord, según cifras del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Esta epidemia ya ha cobrado un millón de vidas en el siglo XXI y va en ascenso, ya que la proyección es que los números del año 2022 sean peores. Para poner las cifras en contexto, desde comienzos del corriente siglo, la sobredosis por analgésicos recetados y el uso de drogas ilegales han cegado la vida de una cantidad de personas equivalente a la población de San José de California. Kay Humphreys, investigador de políticas de drogas y adicciones en la Universidad de Stanford, afirmó. El 2022 probablemente será tan horrible como lo fue el 2021, posiblemente peor. La directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, Nora Wolkow, dijo que el país está saliendo de la crisis mundial de salud con un aumento significativo de la ansiedad, la depresión, la soledad y los pensamientos suicidas, y eso no va a desaparecer. Creo que los próximos años serán desafiantes, añadió. Hay 173.800 indigentes en California, de los cuales 22.000 son nuevos indigentes. Desde 2019, el recuento del número de personas sin hogar en California ha aumentado en 22.500 casos, elevando la cifra de indigentes californianos hasta 173.800. Los entendidos en la materia atribuyen el incremento al deterioro de las condiciones económicas por la crisis de salud y la falta de viviendas asequibles, según Call Mathers. Los Ángeles, condado caracterizado por su alta población, aumentó en un 4% su cantidad de indigentes, según la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar. La población afroamericana está entre las más afectadas por la falta de vivienda, ya que siendo solo un 9% de los habitantes del condado, representan un 30% de las personas sin hogar. Por su parte, los latinos, que constituyen el 49% en términos poblacionales, representan el 44% de la población indigente, pero con un fuerte incremento del 26% desde el último recuento. A pesar de que más de 21.000 personas fueron colocadas en inmuebles permanentes en 2021, la falta de vivienda está lejos de desaparecer. El número de viviendas para personas sin hogar ha aumentado desde que el gobierno del estado puso en marcha el proyecto RUMKI, dotado de 600 millones de dólares del presupuesto anual, pero siguen faltando unidades habitacionales para la gente sin hogar. El precio promedio de una casa en San Diego es de 975.000 dólares y la renta promedio es de 2.916 dólares. Mientras la población de indigentes alcanza cifras récords en el centro de la ciudad de San Diego, el precio promedio de una vivienda en el condado alcanzó los 975.000 dólares en marzo del año 2022, casi el doble del promedio nacional y, no obstante, los signos de enfriamiento del mercado. La subida se ha producido a pesar de que la escalada en las tasas hipotecarias desestimula la compra de inmuebles. Entretanto, el alquiler promedio de una casa o apartamento en el condado se sitúa en 2.916 dólares mensuales, una cifra que varía de acuerdo con el tamaño del inmueble, la ubicación y la calidad de la construcción. Mientras en lugares como Carmen Valley, North City y Torrey Hills, la renta supera los 3.900 dólares, en otros como Alta Vista, Broadway Heights, Esmeral Hills y Encanto, solo se pagan 1.300 dólares. El 53% de las viviendas del condado de San Diego están ocupadas por inquilinos, en tanto que el 47% son propietarios. San Diego declara una emergencia de salud pública por los indigentes. En septiembre del año 2022, la Junta de Supervisores del Condado San Dieguino declaró por unanimidad que la carencia de vivienda constituye una crisis de salud pública, un paso que, según la propia Junta, será fundamental para contar con un enfoque regional más unificado sobre el problema. En otra decisión unánime, la Junta decidió poner en marcha un programa piloto de 3 millones de dólares para subsidiar con 500 dólares mensuales durante 18 meses a adultos mayores que están en riesgo de quedarse sin hogar. La vicepresidenta de la Junta, Nora Vargas, dijo Un enfoque de salud pública para las personas sin hogar ayudará a alinear esfuerzos y a compartir recursos, y contribuirá de manera más resuelta a abordar las causas fundamentales de la inestabilidad de la vivienda y la salud a gran escala con una respuesta humana. Esta iniciativa eleva la visibilidad del problema de la falta de vivienda como un asunto regional, llamando la atención sobre sus aspectos de salud. Un conteo de febrero de 2022 identificó a 8.427 personas sin hogar en el condado, un aumento de 10% respecto a 2020. El condado de Los Ángeles tiene 69.000 indigentes, una cantidad con la que bate récord este año. Un recuento realizado en febrero del año 2022 encontró que en el condado de Los Ángeles sobreviven 69.144 personas sin hogar, un incremento del 4% respecto a 2020, año previo con esta estadística disponible, ya que en 2021 no se realizó el conteo debido a la crisis mundial de salud. Los datos fueron proporcionados por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, LASA, organismo que informó que, no obstante el incremento, el índice muestra una desaceleración debido a que en 2020 había subido un 13% respecto a 2019. Las cifras son una estimación preliminar y se cree que pudieran estar subestimadas. Si bien el conteo sugiere cierto progreso con relación a picos anteriores, las 48.548 personas que viven fuera de refugios, equivalentes al 70% del total, representan una tasa significativamente más elevada en comparación con otras ciudades del país con situaciones críticas respecto a la gente sin hogar. Este problema humanitario en el condado estadounidense más poblado ha empujado a las personas sin hogar a vivir en campamentos, tiendas de campaña, automóviles, vehículos recreativos y estructuras improvisadas en los puntos techados de las autopistas. Historia de los indigentes en Los Ángeles La historia de la carencia de vivienda en la ciudad de Los Ángeles se remonta a casi siglo y medio atrás durante las últimas décadas del siglo XIX. La expansión de la industria ferroviaria trajo consigo una oleada de trabajadores temporales de bajos recursos y si bien muchos se instalaron en hoteles económicos y otras opciones residenciales, la mayoría improvisó viviendas de madera precarias. Décadas después, la Gran Depresión dejó a cientos de miles de estadounidenses sin trabajo y sin hogar y los efectos se sintieron duramente en Los Ángeles, donde el 50% de los afroamericanos y el 25% de los blancos quedaron en el desempleo y la miseria. La precaria situación en Los Ángeles no impidió que desde otras regiones estadounidenses, igualmente deprimidas en el medio oeste y el sur, migraran miles de personas hacia California, empeorando una situación angelina ya crítica. En este contexto, la población afroamericana ya desde un comienzo estaba la sobre representada, con una mayor carga en el problema de vivienda. A mediados del siglo XX, este sector poblacional constituía solo el 5% del censo, pero más del 17% no tenía un lugar apropiado donde vivir. Además, en los años 60 y 70, las autoridades urbanísticas descubrieron que muchos hoteles de vecindario no cumplían con las normas legales y fueron demolidas más de 15.000 unidades. Por todos estos factores históricos y otros más recientes, la indigencia nunca ha dejado de ser un problema en Los Ángeles. ¿Quiénes son los indigentes? Los ángelinos en mayores condiciones económicas están rodeados de personas sin hogar. Los Ángeles siempre han sido una ciudad apetecible, pero sencillamente no es asequible para las personas que deben desempeñarse en los trabajos menos remunerados. Muchas personas vulnerables, como las mujeres, objeto de violencia doméstica, y los niños criados en hogares temporales, constituyen buena parte de la población angelina sin vivienda. El reverendo Andy Bales, presidente y director ejecutivo de Union Rescue Mission, señala. Ninguna historia es igual. Podría ser una mujer que llama a un taxi y entra por la puerta principal con todas sus pertenencias, y cinco niños que escapan del abuso doméstico. Podría ser una anciana que ha sido abandonada por su familia. La mayoría de las personas sin vivienda llaman hogar a la calle. Sin embargo, hay varias maneras de vivir que caen bajo la definición de personas sin hogar. Un desglose realizado en 2020 de cómo duermen por la noche en Los Ángeles las personas que luchan por sobrevivir. Encontró que 12.552 viven en las calles, 9.280 están instaladas en casas rodantes, y 6.062 habitan en tiendas de campaña. Otras 6.017 están en albergues improvisados, 5.229 viven en furgonetas, y 4.395 se acomodan, como pueden, en sus coches. Por grupos étnicos, los hispanos y latinos abarcan el 36.1%, los afroamericanos el 33.7%, los blancos el 25.4% y el restante 4.7% está representado por asiáticos, nativos estadounidenses e individuos multiraciales. ¿A dónde se fue el dinero? Los Ángeles ha destinado una enorme suma de dinero tratando de luchar contra la crisis de personas sin hogar. Por ejemplo, se espera que la medida H, el impuesto sobre las ventas de un cuarto de centavo, aprobado por los votantes del Condado de Los Ángeles, recaude cerca de 355 millones de dólares al año durante la próxima década. Adicionalmente, la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles cuenta con un presupuesto anual de 600 millones de dólares. Ese dinero proviene de fondos federales, estatales, del condado y de la ciudad. Según la administración, el 30.8% del presupuesto se destina a albergues, el 27.2% se gasta en realojamientos rápidos y el 25.6% en ubicaciones en viviendas. El 9.4% es absorbido por los servicios de extensión para personas sin hogar y el 7% son los costos administrativos. En mayo del año 2022, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó un proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022-2023 que incluye mil millones de dólares destinados e iniciativas para personas sin hogar. Esta partida incluye 377 millones para viviendas de apoyo permanente y 208 millones para el proyecto HOMKEY. ¿Qué es la propuesta HHH y por qué fracasó? En 2016, los votantes de Los Ángeles aprobaron abrumadoramente la proposición HHH que autorizaba a la ciudad a financiarse con una emisión de bonos por 1.200 millones de dólares para construir 10.000 unidades habitacionales de apoyo permanente destinadas a personas sin hogar. Las viviendas de apoyo permanente combinan un alquiler asequible con otros beneficios para los ocupantes, como el acceso a programas de capacitación laboral, salud mental y control de adicciones. La proposición HHH recibió el apoyo de una variedad de entes públicos y privados, incluyendo desarrolladores de viviendas, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, seis años después, los resultados son verdaderamente pobres ya que solo se han logrado construir poco más de 1.000 de las 10.000 viviendas previstas, según una auditoría de la Contraloría de la ciudad. Las principales causas del fracaso del programa son la alarmante lentitud en la ejecución de los proyectos gubernamentales y su encarecimiento. Ken Kraft, fundador y director ejecutivo de Hub of the Valley Rescue Mission, ironizó al señalar, Imagina que eres un trabajador comunitario y vas a un campamento y dices, Escucha, tengo buenas noticias para ti. Acabamos de aprobar una medida de bonos. Vamos a hacer viviendas de apoyo asequibles y permanentes para ayudarte. Solo aguanta los próximos cuatro años. El gobernador de California pausa la ayuda a los indigentes Recientemente, el gobernador de California, Gavin Newsom, informó que detendría una ayuda de 1.000 millones de dólares a los gobiernos locales para ayudar a las personas sin hogar debido a que los programas no están siendo lo suficientemente efectivos. La población sin hogar, con toda probabilidad más alta que la de 161.000 personas estimadas en 2020, es uno de los problemas públicos más apremiantes de California, ya que el alto costo de la vida solo ha aumentado la cantidad y el tamaño de los campamentos para personas sin vivienda que salpican las ciudades californianas. Newsom dijo que pausaría el gasto y convocó una reunión con funcionarios locales para revisar el enfoque colectivo del estado para las personas sin hogar, le añadió con un comunicado de prensa. A este ritmo se necesitarían décadas para frenar significativamente la falta de vivienda en California. Todos tienen que hacerlo mejor, incluidas las ciudades, los condados y el estado. Estamos todos juntos en esto. ¿Por qué hay tanto indigente en San Francisco? La indigencia en las calles de San Francisco ha hartado a muchos residentes, que se han dedicado a compartir en Twitter las sombrías imágenes que evidencian el problema. Es mi ciudad, mi hogar, me encanta, y verla destruida de esta manera es simplemente devastador, dice la tuitera Erika Sandberg, quien en su perfil se identifica como corresponsal de guerra de San Francisco. Muchas personas como Erika están contribuyendo con el objetivo de crear conciencia y presionar a los funcionarios de la ciudad para que tomen cartas en el asunto. Varias publicaciones muestran el uso y el tráfico de drogas al aire libre, uno de los principales problemas que está detrás de la indigencia en la gran ciudad de la bahía. La estrategia de hacer visible la indigencia tiene sus opositores. Una portavoz de la coalición de personas sin hogar de San Francisco dijo que tomar fotografías de alguien que probablemente esté pasando por el peor momento de su vida y luego avergonzarlo públicamente solo puede perjudicar sus posibilidades de dejarlo atrás. Los defensores de los tuits sobre los indigentes responden que ocultar el asunto solo redundará en que nunca se atienda y resuelva. Los indigentes han aumentado 70% en la capital de California. Junto al río American de Sacramento, la cantidad de tiendas de campaña utilizadas por la gente como precarias viviendas ha tenido un crecimiento notable. En el campamento apodado La Isla, las tiendas se extienden por un pintoresco terreno a lo largo de la ribera del río a solo una rápida caminata de una calle concurrida, pero sintiéndose como un mundo alejado de los edificios comerciales y de oficinas. La comunidad ha estado allí durante décadas, formando un grupo compacto a lo largo de los años, pero se ha venido expandiendo ya que la falta de vivienda en la ciudad y el condado ha subido a niveles récords. Durante la crisis de salud, la población sin hogar se disparó en toda California. No obstante, el aumento de la capital del estado ha sido particularmente sorprendente. Sacramento ha visto un aumento de casi el 70% en el número de personas sin hogar. Desde el año 2019, se estima que al menos 9.278 personas se encuentran en esta situación, la mayoría de las cuales duermen a la interperie o en vehículos. Los campamentos se pueden ver en los diques, cerca de las escuelas y al lado de carreteras más transitadas. El alto costo de las viviendas ha incidido enormemente en el incremento de la indigencia en Sacramento. La fuerza principal detrás del aumento dramático de la indigencia en Sacramento es el alto costo de la vivienda. El precio promedio de una vivienda en el condado supera los 500.000 dólares y el alquiler mensual promedio es de 2.774 dólares, tras registrar un aumento de más del 5% con respecto a 2021. Los apartamentos tipo estudio en el centro de la ciudad se alquilan por 2.000 dólares al mes, dijo Crystal Sánchez, presidenta de la Unión de Desamparados de Sacramento. La ciudad reconoce la emergencia que se está desarrollando, pero al mismo tiempo no puede ignorar la indignación de miles de ciudadanos por la proliferación de campamentos insalubres que dañan la calidad de vida de toda la urbe. Esto ha llevado a establecer la prohibición de acampar a lo largo del American River Parkway y cerca de infraestructuras críticas. A Sacramento le faltan 100.000 hogares de precios accesibles. Crystal Sánchez se lamenta, Sacramento, la capital de la quinta economía más grande del mundo, carece de más de 100.000 unidades de vivienda asequibles. Con el aumento de las tensiones sobre cómo responder al creciente número de personas sin hogar en la ciudad, el asunto ha llegado a la boleta electoral. La medida O, una iniciativa respaldada por líderes empresariales locales, descontentos con el enfoque de Sacramento al problema, busca sacar los campamentos de los espacios públicos y permitir que los residentes perjudicados por las acampadas ilegales puedan entablar acciones legales contra la ciudad. Los partidarios de esta idea argumentan que es muy necesaria para reenfocar la falta de vivienda con una estrategia sostenible, mientras que sus opositores señalan que no harán nada para solucionar la crisis. ¿Por qué hay tantos indigentes en California? Con un superávit de casi 100.000 millones de dólares en 2022, nunca una entidad federal estadounidense había tenido tanto dinero para gastar, como es el caso de California. Entonces, ¿por qué con tanto dinero no se resuelve el problema californiano de la indigencia y de las personas sin hogar? La respuesta es que el asunto no es solo el dinero, ya que, de hecho, el gobierno del estado ha venido gastando inmensas cantidades de recursos, mientras el problema crece. Los programas sociales fragmentados, las deficiencias de coordinación entre los diferentes gobiernos, los costos crecientes de la tierra y de los insumos para la construcción, y la exagerada lentitud en la ejecución de los proyectos de edificación de viviendas por la burocracia gubernamental son las principales causas de esta situación californiana, que pareciera no tener sentido, dada la inmensa riqueza del estado. Resolver el problema de tanta gente viviendo en las calles de California tiene solución, pero no será sencilla, ya que no basta por extender cheques, que es la principal estrategia seguida hasta ahora. Una efectiva lucha contra la drogadicción que llena las ciudades de indigentes y un eficiente programa de construcción de viviendas son dos acciones indispensables, más no las únicas. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan la verdadera razón por la que California tiene tantas personas viviendo en las calles. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.